Y yo caí en una zanja muy profunda que no vi Entre tubos y merdos sucumbí Una herida me hice Y no, espera, espera Y yo caí en una zanja muy profunda que no vi Entre tubos y pedruscos sucumbí Y la cabeza me abrí Y ya está, eso no tenemos